Viajar es marcharse de casa, es dejar los amigos, es intentar durar Volar conociendo otras ramas, recorriendo caminos, es intentar cambiar Viajar es vestirse de loco, es decir no me importa, es querer regresar Regresar valorándolo poco, saboreando una copa, es desear empezar Viajar No hemos podido sacar cosas Unos videos que tuvimos desde que salimos de Lima se quedaron en el disco duro y el disco duro no quiere abrir Entonces tenemos un poco de problemas, estamos queriendo resolverlo Pero bueno, este video lo vamos a subir así sin editar y sin nada Estamos en La Paz, ya llegamos a Bolivia, salimos de Perú hace dos días Hace dos días de Cusco nos fuimos para Puno, Puno ya fue el último pueblo que pisamos en la ciudad de Perú En el país de Perú y pues bueno, ya ahorita estamos aquí en La Paz, entramos por Copacabana Está el lago Titicaca muy grande que lo comparte Perú y Bolivia Y pues bueno de Copacabana ya nos pasamos para acá para La Paz Hoy en la noche salimos hacia Uyuni que es un pueblo en donde se encuentra un salar Que es el salar de Uyuni, vamos a hacer ese tour Y ya y de ahí nos iremos hacia Chile La Paz, bueno más bien Bolivia, lo hicimos rápido Pero pues bueno, queremos enseñarles un poco de La Paz Estamos ahorita en el mirador de la ciudad y la neta es que es una ciudad muy bonita El mirador está muy chido porque se puede ver todo, casi toda La Paz Y da toda la vuelta porque allá de aquel lado hay muchísimo más Vamos, vente para que vean de este lado Vénganse, hola, aquí estoy yo, aquí estoy yo, miren con este nuevo look Mi hija me disparó este gorro boliviano el día de ayer así que ahora lo vengo estrenando Porque hace mucho calor, el sol está, bueno no es que haga mucho calor, el sol es muy fuerte Así que bueno, aquí estamos Pues aquí está, aquí está La Paz, mire usted, La Paz del Señor Oficialmente se llama, ay Dios mío, ay se me fue el nombre oficial de La Paz Pero por ahí lo tenías en tu teléfono, te lo mandé A ver Sí, es una ciudad importante en América Latina Una ciudad grande como ustedes pueden ver Y bueno, pues esta ciudad fue fundada y ha crecido aquí Básicamente en lo que era el cauce de un río en esta cañada Aquí muy cerca de los Andes Hay un volcán que es, dijéramos, el Vigía, el Guarura, el que cuida toda la onda Pero ahorita no lo podemos ver porque está nublado Está justamente aquí en esta dirección donde estoy apuntando la cámara Ahí donde se ve nublado, ahí está ese gran volcán Que es muy hermoso, así que bueno Pues mucha historia Cosa independentista Bolivia, bueno pues acá, esta parte de Bolivia Se, dijéramos, se entró en lucha Se unió con el Perú, de acá mandaron un ejército grande al Perú a parar una revuelta Después Argentina y Chile sintieron pasos porque Los sintieron como enemigos a los peruanos y a los bolivianos Y se vino, bueno, pues todo un asunto, ¿no? Todo un rollo ahí Así que, bueno, tú ibas a decir algo, Didi, algo de lo que mandé Pues a ver, les leo esto rápido Dice, como sede de gobierno de Bolivia, La Paz alberga el Palacio Quemado Sede del Poder Ejecutivo Boliviano El Palacio de la Asamblea Legislativa Plurinacional Sede del Poder Legislativo y numerosos departamentos gubernamentales Sucre sigue siendo, sin embargo, la capital constitucional del país Y retiene el Poder Judicial Cabe mencionar también que en La Paz se encuentran asentadas La mayoría de las embajadas diplomáticas y misiones extranjeras que llegan a Bolivia Con el pasar de los años, la ciudad de La Paz se convirtió en un importante centro político Administrativo y económico financiero de Bolivia Y es responsable de generar el 25% del Producto Interno Bruto del país Además de ser la sede central de numerosas empresas e industrias bolivianas La Paz se destaca también por ser un importante centro cultural a nivel latinoamericano Debido a su legado colonial y su presencia indígena Alberga varios monumentos y sitios importantes como la Basílica de San Francisco Que ya fuimos La Catedral Metropolitana Sí La Plaza Murillo Y la Calle Jaén La ciudad es también conocida por sus mercados únicos Particularmente el Mercado de las Brujas y por su vibrante vida nocturna Exactamente Su topografía accidentada ofrece vistas únicas de la ciudad y de las cordilleras real De los varios miradores naturales Naturales La Paz también alberga el sistema de transporte aéreo por el cable más alto y largo del mundo Desde el 2012 la ciudad se encuentra en el índice de ciudades globales La Paz es considerada una ciudad global tipo gama por la G.A.W.C. Desde el 7 de diciembre del 2014 la Paz es considerada a nivel internacional como una de las siete ciudades maravillas Maravillas del mundo Exacto Y ya Ahí estamos Entonces los incas y los aztecas estamos extremadísimamente ligados Nosotros vamos a recorrer esto que ya dijo Karen Que vamos a ir para el Salar de Uyuni y luego a la salida para Chile Es un camino de sabiduría y de fuerza que vamos a recorrer en nuestras tradiciones indígenas Así que bueno pues estamos en una tierra muy fuerte espiritualmente Muy fuerte también con este legado indígena se puede ver en todas las calles San Francisco está sobre lo que bueno está en un punto estratégico energético indígena Que tiene que ver con los dioses antiguos y todo el asunto Es muy bello toda la historia acá Así que bueno rapidito la paz Vamos a darles unas imágenes de la ciudad para que la vean así de rapidín Y bueno nos vamos para el Salar de Uyuni y allá nos vemos te parece Así es Bueno Pues chequense esto y nada vamos a tratar de componer todos los problemas que hemos tenido No dejen de seguirnos, no dejen de compartirnos, de darnos like, de suscribirse a nuestro canal No, no los hemos olvidado, lo prometemos Solamente que no hemos podido trabajar Les mandamos un beso y un abrazo y disfruten Cuídense, ahí vean esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!